Innovaciones Morfo, ese es el nuevo proyecto en el cual se encuentran trabajando en el Centro de Vida Independiente de Pérez Celedón. Precisamente con el fin de ampliar los conocimientos, es que este año recibirán a dos expertos de una empresa japonesa, quienes les brindarán una capacitación con el fin de mejorar el servicio que brindan. Con el propósito de fortalecer el trabajo del taller Innovaciones Morfo, para la elaboración de lo que es ayudas técnicas para las personas con discapacidad, vienen expertos de Japón, de la compañía Saito Kobo, viene el señor Udagawa y viene también otro compañero de Pakistán que también labora en esta compañía Saito Kobo y van a capacitar a los miembros del taller y a otras personas para que colaboren en cuanto a la elaboración y reparación de ayudas técnicas para personas con discapacidad. Los expertos estarán durante una semana con los integrantes del Centro Morfo y de la Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad de Pérez Celedón, que están involucradas en este proyecto. Ellos van a estar aquí cerca de seis o siete días y son dos personas que vienen de Japón. Este señor de Pakistán en este momento está trabajando en Japón, pero viene con otro compañero de la misma compañía que es de japonés. Los especialistas brindarán todas las técnicas que se requieren para que la reparación de las sillas de ruedas sea de la mejor manera. Ellos vienen a enseñar lo que son las técnicas de reparación, todo lo que necesitan los equipos para estar adaptados a la forma del cuerpo de la persona con discapacidad. De hecho, se piensa hacer un taller para adaptar las sillas que ya existen a la forma del cuerpo y las necesidades de cada persona. Porque sabemos que en nuestro país muchas veces se entregan sillas o se compran sillas sin saber exactamente qué es lo que necesita la persona de acuerdo a su cuerpo, de acuerdo a la forma en la que se sienta, los puntos de apoyo y demás. La iniciativa surgió en la agrupación al carecer actualmente de un lugar donde reparar las sillas de ruedas manuales y electrónicas. También están en proceso de elaboración de cojines para las sillas de ruedas. El cojín tiene un material especial que se llama BritAve. Una causa que provoca la úlcera es la humedad. Con la buena ventilación de este material puede evitar tenerla. Primero, elaborar cojines para sillas de ruedas y luego recibir sillas de ruedas de segunda y adaptarlas y darlas a un precio más accesible para las personas con discapacidad o aún más con facilidad de crédito. Porque sabemos que la pobreza en nuestro país genera, bueno, la discapacidad genera pobreza, ¿verdad? Entonces las personas tal vez no tengan la capacidad económica para adquirir los equipos. Entonces la idea es darlos de una forma más accesible para las personas con discapacidad. ¿Cómo les ha ido con el proyecto? Nos ha ido muy bien. En este momento estamos, bueno, ya se están realizando prototipos y se están realizando, elaborando cojines. Y estamos en periodo de pruebas y ajustes de lo mismo, ¿verdad? Porque no podemos ofrecer un producto que no sabemos que va a ser adecuado para las necesidades de las personas. Entonces en este momento estamos en el periodo de prueba de los prototipos y, bueno, el registro de la marca y demás. Entonces vamos por buen camino, pero es todo un proceso. Este taller lo tienen en sus instalaciones ubicadas en Barrio Santa Cecilia, en San Isidro de El General. Este taller lo tienen en sus instalaciones ubicadas en Barrio Santa Cecilia, en San Isidro de El General, en San Isidro de El General.